Muchas gracias a todos por estar aquí, pero sobre todo por participar en el concurso de Mejor Jamón de Castilla y León y de Segovia y desde luego por el trabajo que realizáis en el día a día. Creo que lo fundamental es que estáis en el sector primario, estáis en un sector muy importante en la economía de Castilla y León, en un sector que mueve más de 15.000 puestos de trabajo, como podéis imaginar, para la Junta de Castilla y León es muy importante. Pero más allá de eso, quizá un sector en el que destacan cualidades que hubiera en otros, la profesionalización, la unión, la coordinación y el trabajo orientado siempre a los mercados, cosa que realmente debe ser el objetivo del futuro del sector primario en Castilla y León. El conseguir además que Pablo, la Asociación de Camareros, se sume al impulso, el tener esta feria todos los años, ya por cuarto año en Segovia. Tenemos que estar nosotros con Tierra de Sabor y tenemos que apoyarlo y desde luego a ese concurso. 25 empresas que os habéis presentado al concurso no es un número pequeño, además con todas las variedades y todas las posibilidades de premios, tanto el cebo como el blanco, como el de bellota, todas ellas en los mercados. He venido viendo los datos de evolución del sector y la verdad es que son ciertamente esperanzadores. Es cierto que los vaivenes de los precios son lo que son, pero bueno, no ha sido el peor año que habéis vivido precisamente. Viendo los datos, veía las posibilidades que tenemos si somos capaces de seguir evolucionando. Hombre, que el 80% de las explotaciones estén ya calificadas en cuestión de bioseguridad como un estatus elevado, sin duda es lo que nos permite tener esa imagen en el exterior y esas posibilidades de vender en el exterior. Y de hecho, así ha sido. El último dato que tenemos de exportaciones de animales vivos es de octubre de este año. Podemos comparar enero-octubre de 2016, enero-octubre de 2017. Pues en esa comparativa las exportaciones han crecido un 67%, 15 millones más de euros. No es una tontería. El trabajar en bioseguridad, el poder tener ese estatus y esa categorización hace que se nos abran las puertas. Puerta que además se acaba de abrir en el mercado japonés. Hace tres meses, yo creo que fue en septiembre, estaba en Bruselas, en el Consejo de Ministros, y se aprobó la posibilidad de exportar porcino a Japón, cosa que hasta ahora no estaba permitida. Y además se han eliminado los aranceles. Por lo tanto, no es solo exportación, sino exportación sin coste. Sin coste el arancel que muchas veces, en algunos países, como sabéis, resta muchísimo a la posibilidad de ser competitivo cuando ocupas estos mercados. Por lo tanto, posibilidades de mercado, ¿os habéis adaptado? Además, a la norma del ibérico. Llevamos cuatro años. A mí me preguntaban esta semana cómo ha evolucionado. Y lo cierto es que, a pesar de la preocupación que pudo generar el cambio en su momento, se ha incrementado hasta un 75% la producción. De hecho, hoy uno de cada dos jamones que se comercializa en España es de Castilla y León. Por lo tanto, la adaptación seguramente fue muy dura, pero ahí están los datos y ahí están las posibilidades y cómo habéis sido capaces, seguro que con no poco esfuerzo, de adaptaros a la norma con el tema del peso del animal, con temas que me consta que no eran sencillos de abordar. Tenemos que seguir avanzando. Por eso, yo os brindo mi apoyo y estamos en el ITA. Me os he brindado la sala, pero desde luego todo el instituto, para que podáis seguir avanzando, fundamentalmente en investigación. Me decían que tenemos varios proyectos ya en alimentación, en temas de control de la alimentación para ver la pureza cada vez más simplificados. Están trabajando en Guijuelo, en el centro de la carne, también en alimentación en Nontalvilla. Bueno, todo aquello que consideréis estamos trabajando con el tema de los antibióticos y aquí, además, a propuesta de todo el sector y unido, lo cual a mí me supuso una gran satisfacción, porque pocas veces todos ustedes dicen, oye, vamos a trabajar en esto porque es cierto que si queremos salir fuera tenemos que evitar la parte preventiva, por lo menos, de forma segura, sin tener problemas. Bueno, ahí también tenemos líneas de investigación en las que os seguiremos ayudando y a vuestra disposición para todo aquello que podáis necesitar desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista del envasado. Hay un grupo de trabajo de envases precisamente en el instituto. Me consta que se está utilizando ya la máquina de altas presiones para ver cómo ese envasado queda absolutamente libre de todo tipo de lifterias y de cuestiones para poder exportar a todos los países y, sobre todo, envasados que nos permitan estar más en los mercados porque es la demanda que hay en este momento. Y quizá, y esto ya es un chascarrillo, para terminar, nos falta un poco de picardía. Yo estuve en Rusia este verano una semana, estuve hablando en la embajada, estuve hablando con la gente de comercialización que tenemos allí y me decían cómo los italianos habían conseguido meter jamón en Rusia, cosa que teóricamente no se puede. Bueno, pues lo forran de unas semillas, realmente lo ves en los mercados y dices, bueno, estos jamón, ¿sabéis cómo es el jamón italiano? Que si prueban los rusos nuestro jamón, vamos, lo cambian inmediatamente. Bueno, pues lo han envuelto y rebozado, realmente, en lugar del pimentón que tenemos nosotros con unas semillas que hacen que ya no sea carne cruda, sino carne preparada. Y eso sí que es posible comercializarlo fuera. Por eso os digo que quizá nosotros tenemos que seguir siendo rigurosos y controlando todo lo que sacamos, pero nos falta esa picardía para llegar a mercados de estas formas tan ingeniosas que llegan otros con productos que realmente no le pueden hacer sombra a los nuestros en ninguno de los casos. Pero bueno, era simplemente una anécdota. Creo que el sector va bien, desde luego os animo a seguir trabajando en esa línea e insisto, contad con el apoyo de la Junta de Castilla y León y el mío personalmente en todo aquello que podáis necesitar para seguir creciendo y seguir haciendo las cosas tan bien como las estáis haciendo hasta este momento. Mi enhorabuena a todos los premiados, a los que habéis conseguido el premio en cada una de las categorías. Me consta que es difícil. Lo he aprendido otro poco más cuando me han explicado el tema del tamaño de la pata. Bueno, mi enhorabuena. Seguid participando, seguid mejorando, seguid creciendo, porque de eso depende el futuro de Castilla y León. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias.